ostras yo nunca he cenado cochinillo ahora que lo pienso o sea nunca he comido cochinillo así en general da un poco de cosita ver animal ahí entero puesto una bandeja no voy a negarlo pero tiene que estar bueno eso de hecho recuerdo ahí os voy a contar una mierda muy marujil pero creo que es menester y además es on topic hay un programa de esto de realities de mierda que se llama 90 days fiance que va de la historia de bueno estadounidenses que encuentran el amor de su vida por internet en la otra puñetera punta del mundo por lo que sea y cuenta un poco pues un poco la el viaje de ir a visitar a esa persona luego que esa persona se venga de vuelta a eeuu el visado de 90 días por eso se llama de la interés bla 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 y uno de ellos era un señor un poco loser americano que se enamora vamos a decirlo así vamos a vamos a contar lo bonito sin las implicaciones de relaciones de poder chunguísimas que puede haber de por medio vale se enamora de una chica filipina bastante más joven que él muy guapa y muy pobre un señor ya digo americano con bastante pasta bueno una relación un poquito asimétrica es posible pero bueno no vamos a ser más mal pensados vamos a pensar que triunfo el amor vamos a chuparnos el dedito un ratito que día es hoy sábado los chavos los sábados en mi día de chuparme el dedo a lo mejor un poco bueno el caso es que la familia para recibir a este buen hombre buen hombre es decir lo que hacen es preparar un lechón además que es gracioso porque en tagalo lechón se dice lechón imagino por influencia del español y que filipinas fue colonia española durante siglos y a veces se nos olvida bueno por eso que prepara la familia un lechón o sea lo que viene siendo un cochinillo o sea tenía pinta a ver no tenía la pintaza guau chaval que ves cuando ves un cochinillo de estos de restaurante caro y dices bueno pues es un cochinillo no sé imagino tendrá su salchita con sus hierbas sus cositas vamos una cosa que para una familia pobre sea de donde sea que iba a decir una familia por filipinas supone un desembolso económico importante porque no creo que en filipinas los cochinillos te lo regalen y el tío poniendo unas caras de asco y montando un drama que se puso hasta enfermo de verlo y yo probamos a ver criaturita tú el vehículo que te comes para desayunar donde te crees que sale yo creo que los gringos tienen muy poquita consciencia de dónde sale la comida yo creo que se creen que crece se creen que crece mágicamente en el lineal del supermercado no no vas más allá de ahí pero vamos cuando habéis hablado de no sé quién comentaba que iba a cenar cochinillo este este fin de año me ha hecho mucha gracia me ha acordado me ha venido inmediatamente a la mente ese programa en concreto los estadounidenses y el tema de la carne les encanta la carne pero con forma de filete o de naves o lo que sea que no tenga forma animal sí es que es eso les da una aprehensión terrible y yo bueno tío es que es eso es que donde te crees que sale es un poco como había un episodio de friends joder no hago más que contar en mierdas televisivas madre mía soy un cabeza cuadra había un episodio de friends en el que hacían la coña con qué se ponía a componer canciones infantiles y unas canciones que sí que vale que tenía un tonito así como muy blanco muy muy cuqui pero tenían un momento súper turbio en algún momento y era muy divertido el episodio y claro todos todos los amigos convenciendo la jodía pero cómo se te ocurre cantar esas cosas a los niños que se van a traumatizar que madre mía que cómo puede ser le hacen como una prueba en un colegio para que cante sus canciones la echan del colegio a patadas prácticamente y un buen día están en el de la cafetería está de mierda en la que se re solían reunir todos los personajes de la serie donde vivía veces tocaba la guitarra y daba el coñazo al personal y de pronto entra un niño en la cafetería y pregunta es aquí donde la señora canta las verdades y dicen ahí y claro reconocen así mientras gente a chicos está aquí entra un montón de niños en la cafetería cantanos tus canciones que nos gustan mucho no sé qué y empieza a fibi en el prado la vaca hace muy en el prado la vaca hace muy el granjero le aplasta la cabeza y de ahí sale la hamburguesa ha 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 Gracias.